Nosotros hemos terminado la presentación ante la justicia electoral de nuestro partido de nivel provincial, es el Frente Integrado Neuquino, un partido en el cual se están sumando numerosa cantidad de referentes sociales y referentes políticos del interior de la provincia y también de la ciudad de Plotier. Ha despertado mucho interés el partido que estamos conformando, tenemos muchos vecinos que se quieren sumar, hemos logrado las afiliaciones correspondientes y estamos haciendo el seguimiento ante la justicia electoral para poder ya tener la aprobación del partido. Una vez que tengamos la aprobación del partido, el objetivo es presentarnos con una lista de diputados en las próximas elecciones del 26 de abril, en el cual, aparte de diputados, están las candidaturas para vicegobernador y gobernador. Nuestro partido, el equipo político que conforma nuestro partido, ha tomado la decisión, un poco por la historia de estos tres años de gestión, de acompañar a Omar Gutiérrez como candidato a gobernador, teniendo en cuenta que en los momentos más límites de la vida política que hemos tenido en Plotier, la persona que nos rescató económicamente y nos dio la posibilidad de seguir gobernando ante ese rescate y apoyo fue el gobernador Zapag. Nosotros acompañamos a la persona que acompaña al gobernador, a Omar Gutiérrez. Así que estamos trabajando en la lista de diputados para hacer las presentaciones correspondientes. Este partido, que se origina en un año bastante complicado, un año electoral, tiene como primera meta este 26 de abril, sin embargo, piensa en todos los objetivos que hay por este año y los que consideran también para otros años. Sí, nosotros tenemos también la firme convicción de trabajar en equipo para que me pueda presentar nuevamente a la elección. Estamos convencidos que vamos a gobernar durante 4 años más para poder consolidar el proyecto que nosotros tenemos. Tenemos mucho planificado, hemos podido en estos 3 años de gobierno avanzar rotundamente en algunos aspectos y en otros estamos un poquito más lentos, pero el proceso se está viendo de cambio y estamos especialmente ordenando la ciudad, ordenándola del caos que nos lo habían dejado. Así que estamos muy contentos con la presentación del partido. Vamos a presentar lista de diputados. Vamos a acompañar a Omar Gutiérrez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!